Esta es mi casa. Me gusta. Tiene correo. Salud. ¿Qué? No hago esto muy a menudo. Beber whisky en una copa sucia. Ir a casa de un hombre al que apenas conozco. Tranquila, soy inofensivo. Sí, eso espero. Un buen equipo. Sí, soy internauta. Por eso me gustas tanto. Me encantan los navegantes. Escribo para el Times Paranoico. Vaya, uno de mis sitios favoritos. Este mes va a ser un bombazo. Te lo enseñaré. Marilena, ¿quieres venir a bordo? He accedido al ordenador del laboratorio de clonaciones. Quieren recuperar lo que le robaste. Han enviado a alguien. Van a por ti. Estás en peligro. Saben dónde estás. Escóndete. Ten cuidado a ti. Quieren matarte. Esconde los datos. Estás en peligro. Vete. Está todo en regla, gente. ¿Dónde vas a descargar? Me están esperando en el muelle. Ya llevo 22 días huyendo. Mi tío Harry me ha prestado 5.000 dólares. He estado usando identidades falsas para escapar de la policía. De manera anónima, contacté con el FBI, la CIA y el Departamento de Defensa para informarles del experimento alienígena que había matado a mi mujer. Como era de esperar, no ha habido respuesta. Cuando te buscan por asesinato, cada movimiento es crucial. Una decisión equivocada puede ser fatal. Así es la vida de un hombre perseguido. Así es mi vida. Soy Kate Foster. Antes creía que lo de los hombrecillos verdes eran tonterías de la prensa sensacionalista. Algo así como las apariciones de Elvis. Pero ahora pienso de manera diferente. Los alienígenas están aquí. Y haré lo que sea por limpiar mi nombre. Tengo que conseguir que el mundo lo sepa. He venido a Maryland en busca de un hombre al que llaman Eddie el Loco. Tiene una página web en internet llamada el Times Paranoico. En ella pretende desenmascarar las oscuras conspiraciones y las sucias mentiras de aquellos que tienen el poder. En la página web de Eddie el Loco aparece la frase Si hay alguien que necesita que la crean, ese soy yo. Si aprecias tu vida, sube las manos. Edwin Ambulus, el del Times Paranoia. El que pregunta soy yo. ¿Qué haces aquí? Tengo una historia que podría interesarte. Me han diagnosticado un trastorno paranoide agudo y darme estos sustos no es buena idea. ¿Cómo has conseguido localizarme? Conocí a un hacker en Michigan. Cinco rondas de tequila y se puso a cantar. Maldito Mickey Owens, idiota. Mucho de lo que dices en este artículo me ha pasado a mí. Por eso he venido. ¿No has venido a matarme? Necesito tu ayuda. Podemos hablar dentro. ¿Cómo te llamas? Me llamo Kate Foster. Mi mujer fue asesinada y sustituida por Brooke. Me acusaron de su muerte. No sé si confiar en ti. Sé que eres paranoico. Vi el clon de mi mujer. Pero confía en mí. Te va a encantar mi historia. Vamos dentro. ¿Bonito sable? Con él mataron a Lincoln. A Lincoln le dispararon. Eso es lo que dice. Yo era uno de los 117 sujetos de un experimento para evaluar la voluntad humana. Nos quitaron todo. Mataron a nuestros seres queridos y destruyeron nuestras vidas. Creo que fui el único que sobrevivió. ¿Y quién está detrás de todo eso? ¿La CIA? No. ¿El FBI? ¿El CNS? Tampoco. ¿El Departamento de Defensa? ¿Unidades clandestinas de combatientes? Creo que fueron alienígenas. Por un momento me habías convencido. En tu página web hablas de alienígenas. Por eso vine aquí. Me equivoqué. La mierda esa de la verdad está ahí fuera. Es solo una estrategia para distraer nuestra atención de las porquerías que tenemos que aguantar. ¿Cómo qué? El gran hermano, tío. El control de la gente para clonarla, lavado de cerebros, sociedades secretas, devaluación de divisas, todo eso. ¿Y para qué quiere el gobierno hacer clonaciones? Para hacer duplicados de Lee Harvey Oswald, por ejemplo. ¿Oswald? Es lo que Dean Hormett estaba investigando. Logró colarse en un centro de clonación del gobierno y se llevó una prueba. Le advertí que estaba en peligro, pero hace tres días que no le veo. ¿Por qué no abres? Permíteme. Curiosa habilidad. ¿Por qué? 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 Este es el expediente que Dean Hormett me trajo. Es mi mejor escritor. En algún lugar cerca de aquí, un centro de clonación del gobierno lleva mucho tiempo haciendo copias de seres humanos. Dean encontró ese laboratorio y puede que haya aclarado el asesinato más misterioso de todo el siglo. ¿La teoría del loco solitario? Tosterías. El día que Kennedy fue asesinado, habían visto a Lee Harvey en seis sitios distintos. En Cuba, en Moscú, en Washington, Miami, Dallas y en Nueva York. ¿Y supones que Oswald fue clonado cerca de aquí? Dean aún no me lo ha confirmado. Podemos ir a su casa y preguntárselo. No pienso hacer nada contigo. Los cazalienígenas como tú nos habéis dado mala reputación. Deja de ver Expediente X y haz algo útil en tu vida. ¡No sé qué puedo hacer, Eddie! ¡Tienes que ayudarme! No vuelvas a tocarme. Trabajo solo. No me gustas, no me fío de ti y no te creo. No voy a dejar mis investigaciones por una absurda historia sobre hombrecillos verdes. ¡Cree lo increíble! ¡Cree lo increíble! ¡Alienígenes! Eddie dijo que Dean había robado algo del centro de clonaciones. Siento curiosidad por saber qué es. Si Eddie no me lo quiere decir, tal vez Dean lo haga. Eres muy precavido, Dean. Bonita decoración Se me ha parado el coche en el puente ¿Podría usar su teléfono para llamar a una grúa? ¿Por qué? ¿Podría usar su teléfono para llamar a una grúa? No sé qué me pasa. Los hombres me vuelven loca. Por favor, sigue siendo así. Eres muy mono. Mono no es precisamente uno de los adjetivos con los que suelen describirme. Dean dijo que eras mono. ¿Conoces a Dean? Quiero que me des lo que robó. Dios mío. Si me lo das, quizá te perdone la vida. Siento interno. ¿Dónde? Me estás cabreando. ¿A dónde crees que vas? ¿Quieres que te haga daño, verdad? Solvedad. Tú tengas lo mismo. Sigue sin creer en alienígenas. ¿Qué diablos quería? Puede que sea esto. No pude evitarlo. No pude evitarlo. Era precioso. Pero no era humana. ¿No viste su rostro cuando entré? ¿De qué hablas? Viste cómo desapareció su brazo. La cia tiene una toxina que disuelve la carne humana. De acuerdo. ¿Por qué corría este chisme? Debe ser parte del proceso de clonación. Una esfera de aleación de metal pulido. Será de un pinball. Muy gracioso. Hace un rato brillaba. Tenemos que averiguar para qué sirve. La esfera que se llevaron contiene la conciencia de Joshua. Tienen a uno de nuestros ejemplares más importantes y ni siquiera lo saben. Cometiste un grave error dejándolos escapar. Lo habría conseguido si ese hombre no me hubiera interrumpido. Pero fracasaste. Y ahora tenemos que fabricar otra copia humana para sustituir el brazo que perdiste. Efectúa la transferencia. A veces brilla y a veces no. Las radiofrecuencias se salen de los límites. ¿Por qué tienes ese aparto? ¿Te dedicas a la electrónica? Antes era ladrón. No suponía. Puede que sea una forma de energía. Pero no muy normal. ¿Te dijo de dónde lo había sacado? Nunca revelaba sus fuentes. Puede que sea tecnología alienígena o la pila de Lee Harvey Oswald. Pero tenemos que informar de esto. ¿Y a quién piensas decírselo, Kate? Al FBI, al Pentágono, el Consejo Nacional de Seguridad. Alguien que pueda decirnos de dónde procede esto. A ti te buscan por asesinato y yo me cuelo en los ordenadores del gobierno desde los 13 años. ¿Y entonces? Tengo una idea. Descargando fuente de memoria de Al Saúl. Descarga vira ya terminado. Cargando fuente de memoria de Al Saúl. Carga vira ya terminado. Al Saúl. ¿Estás consciente? Sí. Función neuronal activada. Tenemos que recuperar a Jus. No olvides tu bolsa. Lo siento. ¿De dónde has sacado esto? Era de un tipo llamado Meiji. También él era parte del experimento. Se suicidó. Lo encontré enterrado cerca de su casa. Parecen las profecías originales de Nostradamus. Si es auténtico, vale una pasta. En el séptimo amanecer del séptimo día, un hombre bendito vagará por los campos condenado a las sombras por sus hermanos o salvador de aquellos que habitan la tierra. Creí que había leído todas las profecías de Nostradamus. Pero no conozco estas. Lo encontró en Normandía. En Normandía, en 1564, Nostradamus estaba casi ciego, pero mantenía sus poderes. Se retiró a un monasterio en las montañas donde escribió sus profecías para el próximo milenio. Su mayor obra. El libro desapareció. Unos dicen que se quemó y otros que lo robó una organización secreta llamada Los Iluminados. ¿Quiénes serán? Los titiriteros que controlan la banca internacional. Y todos los gobiernos del mundo. Este es su símbolo. ¿No lo entiendes, Foster? ¿Podría ser el Nostradamus perdido? Esta vez no fracasaré. No lo harás tú. Joshua es importante para mí, Anton. Tú controlarás la transferencia. Nunca has perdido a nadie. Es que no comprendes mi dilema. Esos humanos tienen a Joshua. Yo me encargaré de Joshua. Tu responsabilidad está con la misión. Tiene razón. Recupéralo, por favor. Ya hemos preparado un humano muy especial. Nuestro amigo Tim Hormes. ¿A quién vamos a ver? Roland Kelson, neurólogo. Estudia el comportamiento del cerebro de los mamíferos. ¿Una especie de loquero de animales? Tiene un equipo muy sofisticado que podría ayudarnos a analizar esa pelotita. En el 82 el gobierno estudió emplear delfines como portadores de cabezas nucleares. Roland entrenó a los delfines dos años. Menudo tipo. ¿De qué le conoces? Me pidió que entrara en un ordenador para demostrar la existencia del proyecto. ¿Para sacarlo a la luz? Para chantajear al gobierno. Busca en el diccionario codicioso y verás una foto de Roland. He metido el objeto en un tanque con un denso campo electromagnético. He medido la fluctuación de energía. Es asombrosa. ¿Qué has averiguado? Las descargas eléctricas adoptan la forma de ritmos alfa. ¿Y en cristiano? El electroencefalograma hace una lectura de la actividad eléctrica global de la mente. Veamos lo listo que es este chisme. No sé ni dónde ni cómo lo habéis conseguido, pero seguro que no fue legal. Quiero una mitad de la patente o informaré de esto a la policía. El gráfico de ondas es similar al del cerebro humano, pero más sin techo. ¿Mayor capacidad cerebral? Una inteligencia artificial que imita al cerebro humano. Ningún ordenador puede hacer eso. ¿Te imaginas lo que darían por algo así? Piensa en las aplicaciones. Sería como obtener un cerebro superior en la palma de la mano. ¿Quién podría fabricar algo así? Ninguno de los grandes. Me habría enterado. Si eso ha sido fabricado para alguien, podemos reproducirlo. Su potencial económico es asombroso. No nos interesa por eso. Pues sois idiotas. Roland, mira... Tendría dinero para investigar. Tenemos que averiguar cómo se fabricó esto y dónde. No, no. Tenemos que fabricarlo nosotros. No lo entiendes. La gráfica está saltando. No me vais a dejar fuera de esto, amigos. ¡No! Efectuas transferencias. Efectuas transferencias. Está bien. Aquí. Efectuar transferencias. Los practicantes de Voodoo creen en la reencarnación del alma de un animal en otro cuerpo. ¿Qué insinúa, Sedy? ¿Que esto es un sistema de envío? ¿Un fax del espacio exterior? No sabemos si es de origen alienígena. Roland dijo que era mecánico. Puede que se equivoque. Oye, he visto documentos secretos de la KGB que describen un artilugio mecánico para crear seis Lee Harvey Oswald. Olvídate de Oswald. ¿Por qué volvemos a casa de Dean? Tenemos que encontrar ese laboratorio y Dean sabe la dirección. ¿Qué ha pasado aquí? Así lo encontré antes. Archivos no encontrados. ¡Maldita sea! Han borrado los archivos. Hay que encontrar esa dirección. Quizá la escribió en algún sitio. No utiliza papel. Es informático. ¡Din! ¿Qué coño haces aquí? ¿Dónde te habías metido? Eddie. ¿Qué haces aquí? Estaba preocupado. No sabía nada de ti. Pensé que te habían matado. Estoy en ello, Eddie. Esta historia será una bomba. Lo sé, lo sé. Espera a oír lo que está pasando. Perdonad. Este es Kate. Un buen amigo. ¿Es de Pierre? Sí. Tengo que enseñarte lo que me llevé del laboratorio. Ya lo encontró él. ¿Me lo puedes devolver? ¿Dónde está? Oye, Dean. Siempre tienes tu casa así. Es un poco raro, ¿no? No te extraña que hayan registrado esto. ¿Qué te pasa, Foster? ¿Y tu instinto paranoico, Eddie? Este no es Dean. ¿Qué estás diciendo? Dean, tranquilízate. ¡Dame la espera! ¡Eddie! ¡Vamos, dame la espera! ¡Dámela! ¡Eddie! ¡Eddie! ¡Muere, sucio alienígena! Siempre quise decir eso. No les gusta dejar pruebas. Lo de la autoeliminación es muy ingenioso. Gracias, Eddie. De nada, amigo. ¿Qué haces? Es el coche de Dean. El robo de vehículos es un delito. Que quede entre tú y yo. Busca algo que tenga una división. Un recibo de aparcamiento. Lo que sea. Nada. No hay nada. La paranoia es un feo asunto. Aunque encontremos el laboratorio. Creerán que estamos locos. Foster. A veces los locos resultan ser profetas. ¿Qué es esto? Es un GPS. ¿Qué es un GPS? Un sistema de posicionamiento global. Indica dónde ha estado el coche. ¡Venga, sal! ¡Déjame! ¿Qué demonios es eso? Un rastreador modificado. Tiene un conector digital que está enlazado con mi ordenador. Tiene más potencia que siete bombas juntas. Veamos dónde ha estado este cacharro. ¿Y da la dirección? Elemental, querido Watson. Su gimnasia. Su oficina. ¡Bingo! El 2113 de Corman Drive. Bien, Neddy, bien. Bien, ya tengo la cámara. Vámonos. Se llamaba Hala. ¿Era preciosa? Sí. Listo. Adelante. Hay que tener mucho cuidado. Esa gente es terrible. Sé cómo trabajan. No se entiendan de nada. Reconozco que estoy muy asustado. Iré solo. ¡Date prisa! El sistema tiene tres controles. No podré anularlo completamente. Pues vámonos. Pero puedo interrumpirlo. Desactivarlo durante 20 segundos es para tener tiempo suficiente. ¿20 segundos? No es suficiente, Foster. Me estás distrayendo. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. ¿Qué estamos buscando? Energía suficiente para explorar a un ser humano. Una habitación grande con mucho ruido. ¡Viva! 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 Ni tryin! Ni hablar. Cree que soy estúpido. Si contesta o hace algo, su amigo muere. ¡Sal de aquí, Foster! ¡Escapa! Vuelve el teléfono, señor Foster. ¡Diles la dirección, Foster! ¡Vamos, Foster! ¡Diles algo! Venga aquí o mataré a su amigo. Se está acabando su tiempo. ¡Hay alguien ahí! ¡Cuál es tu diario! Mataré a su amigo. Quiero esa espera. ¡Dónde te vas! ¡Vamos! 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 Veamos! ¡Vamos! 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 La semana que estaba marcada. Siglo tercero, cuarteta, dieciocho. El séptimo amanecer, del séptimo día. Pero un día. No tiene siete amaneceres, Edi. No. Tiene 24 amaneceres. Uno por cada uso horario. Nostradamus escribió este libro en Francia. Exactamente, a siete usos horarios de Chicago. ¿Qué insinuas? Tú eres de Chicago. Está hablando de ti Nuestra dama solo era un demente No lo era Eres el hombre bendito El maldito sería más correcto Quédate con él Te llamaré Gracias, Eddie Créelo increíble En el séptimo amanecer del séptimo día Un hombre bendito vagará por los campos Condenado a las sombras por sus hermanos O salvador de aquellos que habitan la tierra Capítulo 1 de mi diario Acabaré con esos cabrones Allá donde ocurra algo fuera de lo común Estará Kate Foster Con la ayuda de mi amigo Eddie Lo que encuentre aparecerá en el Times Paranoico Tal vez sirva de guía a otros que quieran seguirme Si queremos salvar la tierra Nos acuerda un largo y duro camino Sabemos que están aquí Que viven dentro de hermosos cuerpos humanos Tal vez nuestra raza se sienta tan atraída por la belleza Que no consiga detectar el mal que habita en ella Algunas veces me pregunto si la raza humana merece ser salvada Pero entonces me acuerdo de Hannah Podemos vencerles Si creemos en nosotros mismos y en los demás Podremos darles una buena patada en el trasero Como decía mi amigo Eddie A veces los locos resultan ser profetas Descargando memoria de Joshua En el ejemplar Joshua Ya estoy aquí Diz A veces se trata de ganar Diz Adios Diz Desde Regular En el reto Diz B